chicos mirad vamos por aquí y aquí tenemos un pequeño brevadero lo que pasa es que no se puede poner ni por aquí porque está todo encharcado y he puesto peces mira no sé si se verán bien aquí hay pececillos de río y aquí hay dos míos vale y por aquí hay huevos de esto de no de tritoné de peces están todos los peces es que se ve mi reflejo como aquí están todos los peces un rena cojo súper gordo pero no se oye una oveja por ese agua sí soy un cordero mira estos son los colorados peces de río y peces de de esto adiós mira mira adiós